¡Oh! Ya va a empezar la ceremonia del fuego que va a contar. ¡Oh! Ya va a empezar la ceremonia del fuego que va a contar. Como diente de león, la palabra vuela por el viento, dejando su semilla en cada pueblo que visita, haciendo crecer nuevos brotes de conocimiento. Un viaje por la memoria que se escucha con los ojos cerrados. Circular es la vida. Circular es la memoria. Hoy, ayer, mañana. ¿Cuál es el cuento de hoy?